Luego de que un grupo de personas se entutelaran para que la Amazonia tuviera la condición de sujeto de derecho, la Corte Suprema de Justicia les dio la razón y desde la semana anterior la región amazónica tiene una condición especial en materia ambiental, así lo manifiesta uno de los tutelantes, Rolando Rubio. La tutela se interpuso el 12 de febrero, como le había dicho, pasaron las tres instancias, la Corte Suprema falló a favor de nosotros, por eso te decía que hemos ganado, fue el 5 de abril la sentencia, la sentencia 4360, donde declara a la Amazonia sujeto de derecho y ordena a todas las entidades desde la Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Hay departamentos de Guaviare, Guainía, Caquetá, Baupés, Putumayo y Putumayo para que se pongan en acción, tanto a mediano plazo como en corto plazo y a largo plazo, acciones que lleguen a mitigar, a contrarrestar el daño causado por la deforestación y que no se quede ahí. También ordena la implementación en los municipios, la actualización en los municipios del POP, del Plan de Ordenamiento Territorial, que encamine estrategias a la conservación del medio ambiente y por ende su sostenibilidad. Esta noticia es de gran importancia para los caqueteños y en sí para todos los habitantes de la Amazonia, ya que este fallo obliga al Gobierno Nacional a tomar acciones que reduzcan el impacto ambiental por la tala de árboles en el territorio. Vale, esta condición hace referencia, gracias a una tutela interpuesta, el 12 de febrero por 25 jóvenes y jóvenes adultos a nivel nacional, pidiendo que por favor se detenga la deforestación amazónica, debido a que el Gobierno se ha comprometido en varias ocasiones, tanto nacional como internacionalmente, a mitigar la deforestación amazónica. Principalmente para el año 2018, es decir, este año, se había comprometido a reducir a 90.000 hectáreas la deforestación a nivel nacional. Para hace un año, el IDEAM nos da un reporte que ha aumentado antes un 44%, 178.000 hectáreas. Para el 2020 se había comprometido a disminuir en un 20% el efecto gas invernadero, que es el generador del cambio climático, y este a su vez es generado por la deforestación amazónica. Entonces, atacábamos el punto de origen del problema, que es la deforestación, los 25 tutelantes, pero más sin embargo, para el año 2020, se comprometió también a reducir la tasa de deforestación a cero, desde el 2013. Actualmente, pues es lógico y obvio que no se ha logrado concretar y no se va a lograr concretar. Entonces, la tutela tenía ese, oiga, mire, ustedes se comprometen a algo, ellos creen muy bonito, tienen bonitas estrategias, pero a la hora de la verdad, pues no salen con nada, no resulta, no hay acción, no hay hechos. Entonces, ese era el origen de nuestra tutela y que se nos respetaran a todos los 25 tutelantes los derechos fundamentales de la vida, después de los de la salud, la alimentación y el agua. Entonces, por ello, implementamos la acción de tutela para socorrer nuestros derechos fundamentales, no solamente los de nosotros, que somos los tutelantes, sino los derechos de todos los patriotas colombianos, y no solamente los colombianos, sino a nivel global, porque que hayan declarado a la Amazonía sujeto de derecho, es una ganancia para todos. Lo que se espera con estas acciones es que se empiecen a desarrollar programas que resguarden el medio ambiente en la Amazonía y se cumplan con las metas propuestas enmarcadas en el Plan de Gobierno Nacional y acuerdos internacionales en temas de deforestación y medio ambiente.